Hola, mi nombre es Dayana Guerra y soy Ingeniera en Sistemas Computacionales. Elegí un área en STEM porque desde pequeña me visualicé trabajando en algo que me va a gustar mucho. Y ese algo incluía una profesión que esté inmiscuida en lo que tenga que ver con ciencia y tecnología y sobre todo el hecho de estar en contacto permanente con eso. Lo más emocionante y que a la vez considere un reto es el hecho de estar en constante actualización, es decir, tener conocimiento de los nuevos avances científicos y tecnológicos que mueven el mundo día a día. Y mi campo de trabajo me obliga a ello. Mi mensaje es que se atrevan, que no les den miedo, que es un proceso súper interesante y muy bonito en el camino a aprender un mundo de cosas y se van a dar cuenta que el estereotipo de que solo los hombres pueden estar en la entestina es solo eso, un estereotipo que se está quedando atrás. Todos tenemos la misma capacidad, así que no les den miedo. Lo que me apasiona es saber qué es y si será una profesión vigente. Y que en cada rol que desempeñes en las diferentes industrias vas a aprender un mundo de cosas y que cada idea se complementa con otra independientemente del área en el que hayas trabajado. Entonces, con esos conocimientos puedes generar grandes y muy buenas ideas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!